¿Qué pasa quebron? Si ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo quebron? En el día de hoy, atención, porque este es el segundo vídeo, ¿vale? El primero es una noticia, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO De manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que podéis ir a ver la noticia Si no la habéis visto y si no, pues la veis después de este vídeo mejor, ¿vale? Os lo dejaré por aquí o al final de este vídeo No problemo, amigos Pero ya sabéis, suscripción y campanita siempre, ¿vale? Vamos a darle caña porque mañana tenemos un evento Mañana tenemos un evento interesante, ¿vale? Un evento en el cual, pues, podemos registrar dos Pokémon en Shiny Y eso, eso siempre es llamativo y maravilloso Por lo menos para mí, me encantan los Shinies Y me encanta cuando Pokémon GO pone facilidad para conseguirlos, ¿vale? Tenemos día de investigación de campo de Inkay Atención, Inkay Shiny y Malamar Shiny harán su debut En vario color, en Shiny, ¿vale? En Pokémon GO Recordad que para evolucionar a Inkay a Malamar Debemos dar la vuelta al móvil utilizando el giroscopio O sea, que tal que así, ¿vale? Y tener 50 caramelos, ¿vale? Y darle a evolucionar porque si no, no se activa lo que viene a ir siendo el botoncito de evolución Si no tenéis giroscopio, fastidiado Eso es un fastidio, ¿por qué? Si vuestro móvil no tiene giroscopio me refiero porque no lo detectará Y no podréis hacer la evolución Pero bueno, os lo guardáis para cuando cambiéis de móvil en un futuro Que casi todos los móviles acabarán teniendo giroscopio O eso entiendo yo, ¿vale? No tengo ni idea, pero supongo yo No, es que no lo sé, ¿vale? Inkay, aparecerá como recompensa de investigaciones de campo durante el sábado 3 O sea, mañana, ¿vale? De 11 de la mañana a 2 del mediodía Investigaciones de campo ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que significa, Gibres? Pues que necesitamos girar paradas, básicamente ¿Vale? Girar paradas para conseguir investigaciones Y esas investigaciones, al realizarán, nos dará un Inkay El Inkay que sale de investigación de campo es de nivel 15 ¿Qué significa que sea de nivel 15, Gibrons? Pues que el 100% de UV tiene un PC de 397 Así que Gibrons, ya sabéis que si queréis un 100% de UV Bueno, si veis el 397 mejor, porque es quererlo Lo queremos todos, ¿no? Pero bueno, otra cosa es que salga o no Si veis el 397 es el 100% de UV, ¿vale? De investigación todos salen medianamente buenos Así que eso es genial, ¿vale? Salen 10, 10, 10 como el más malo Y el mejor es el 15, 15, 15, que es el 100% Que ya os digo que es el 397 Malamar no tiene mucho uso en sí, ¿vale? Ni en PvP, ni en PvE Pero puede llegar a aparecer en Liga Super y en Liga Ultra En Liga Super Malamar está en el puesto 297 Mientras que en Liga Ultra con Caramelos XL se posiciona en el puesto 144 Un poquito mejor, ¿vale? Ninguno de los UVs obtenidos de investigación de campo es suficientemente bueno Por lo que se recomienda guardarlos e intercambiarlos Para luego con algún amigo, ¿vale? Para conseguir, sobre todo que no tengas mucha amistad Para que salgan malitos de ataque, ¿vale? Intentar conseguir alguno mejor de IV Simplemente esto Es uno de los consejos que os puedo decir, ¿vale? No te va a salir uno de investigación que digas ¡Wow! Perfecto para el PvP de Ultra O perfecto para el PvP... No, no Así que lo que tenéis que hacer es eso que os acabo de decir, ¿vale? Guardaroslos todos los que podáis Los que tengáis hueco E intercambiarlo con algún amigo que no tengas mucha amistad con él Para que salga, pues, como tiene que salir, ¿vale? También habrán Pokémon de tipo siniestro apareciendo en estado salvaje Durante las tres horas del evento Así que, bueno, tendremos Rattata de Alola, ¿vale? Que tiene un Shiny disponible, ¿vale? Y Raticate de Alola Que puede llegar a verse en alguna copa temática de Liga Super, ¿vale? No se suele ver mucho Pero en alguna sí que es verdad, ¿vale? Con ese hiper colmillo que tiene Y esas cosillas A veces sí que es verdad que se ve alguno, ¿vale? No se suele ver allí a saco Pero sí que es verdad que se puede tener Vaya hostia, se ha dado el niño El patinador del espacio Grande, amigo Además también tenemos Mark Crow ¿Vale? Que tiene Shiny disponible Y Homes Crow Realmente no sirve mucho Ni para el PvP Ni para el PvE tampoco Así que, bueno, ahí estamos Ya pasa un poquito lo mismo Pero bueno, si no tenéis el Shiny Pues ahí está, ¿vale? Que está simpático Yondur tiene Shiny disponible también Igual que Yandum, ¿vale? Al evolucionarlo Realmente tampoco es que sirva mucho para el PvP Ni para el PvE Pero sí que tiene Mega Evolución Y se recomienda conseguir los caramelos XL Para poder llegar a un Mega Yandum Con nivel 50, ¿vale? La Mega Yandum a nivel 50 ya Estamos hablando de palabras mayores ¿Vale? Estamos hablando ya de palabras mayores Es un pedazo de pepino Ya es otra cosita Navlif Su Shiny no está disponible Ya que es una evolución ¿Vale? Shiftry Es el 203 para Liga Super El 84 mejor para Liga Ultra Con caramelos XL Por lo que se recomienda conseguir uno bueno ¿Vale? Así que si podéis conseguir alguno Pues para la Ultra Pues oye, no está mal Saber Eye Tiene Shiny disponible Y es uno de los mejores Pokémon de Liga Super Si bien necesitas uno purificado ¿Vale? Te recomiendo pues que puedas conseguir Caramelos XL a saco Para armar uno bueno para Liga Super Si aún no lo tienes ya ¿Vale? Y también conseguir un 100% ¿Vale? Porque, bueno Puede llegar próximamente Su Mega Evolución A Pokémon GO Y será interesante Mega Saber Eye ¿Vale? Y si tienes un 100% Oye, pues No está mal ¿Vale? No está mal Ya no sé si purificado o no Será más útil o no Bueno, claro Será más útil purificado Porque tiene esa retribución Que es mejor ataque Pero realmente, bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer si no lo podemos conseguir purificado? Por lo menos Caramelos XL podremos conseguir ¿Vale? Tendremos también a Purloin Que no tiene Shiny disponible aún Aunque fue anunciado que será liberado en el Safari Zone de Singapur en noviembre Así que próximamente tendrá Shiny Pero todavía no Así que, bueno Ahí está ¿Vale? No sirve ni para el PvP Ni para el PvE Ya que no os rayéis mucho Zigzagoon de Galar Tiene Shiny disponible Y seguro que lo tienes Porque en el Community Day fue hace unas semanas O sea, lo tienes seguro ¿Vale? Tanto el Shiny como todo Obstagoon se posiciona en el 56 de la Liga Super El 6 de Ultra Y el 110 de la Liga Master Por lo que si aún no tienes uno bueno Esta es una buena oportunidad de conseguir alguno ¿Vale? Pero vamos Me extraña Si jugasteis ese Community Day Ya lo deberás de tener ¿Vale? Pero bueno Ahí está Habrá doble de Caramelos por Captura Así que también te recomiendo capturar absolutamente todo ¿Vale? Incluso si tienes algunos Pokémon en la saga Pues también que los captures Todo lo que puedas ¿Vale? Porque doble de Caramelos Oye Pues no está nada Pero que nada mal ¿Qué más os puedo comentar? Que Ibrons Las investigaciones Se acabarán filtrando próximamente ¿Vale? Pero son investigaciones de Usaballas Látano Captura tal Eclosionan huevos Y te dice que se llaman huevos Y no Pues no lo eclosiones Que Ibrons Cambia Bum Busca otra investigación O haz para que sea rápido ¿Vale? Mi recomendación es que sea rápido Que consigamos ahí Pa, 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 pa Todos los investigaciones posibles Rápidas Pam, pam Si puedes conseguir tres iguales Y de tres en tres ir haciéndolas Porque vale la pena Vete a un sitio Donde hayan muchas paradas ¿Vale? Ya sabéis que estoy de vacaciones Y donde estoy No hay nada Prácticamente Pues me voy a ir a un pueblo De al lado Donde hay un parque Un simple parque Que hay un montón de paradas Y en ese parque Veremos a ver si soy capaz De conseguir ahí Los dos Shinies ¿Vale? Tanto a Inkai Como haré su evolución Para conseguir también A Malamar Shiny Así que Ibrons Yo le voy a dar Mambo Creo que es un evento Pues guapo Sobre todo por lo que os he dicho No es porque los Pokémon Que salen salvajes Digas guau Que maravilla O el mismo Pokémon En cuestión Sino porque Desbloqueamos dos Shinies Y eso siempre hace ilusión Por lo menos A mí Espero que os haya gustado el vídeo Que lo apoyéis súper fuerte Que os suscribáis Con la campanita Que estáis reventando Las suscripciones Gracias de corazón Por si estáis suscribiendo Casi todos ¿Vale? Y nada Comentad que os parece el evento Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Boss! ¡Boss!